Atención colombianos, los líderes de ultraderecha cada vez se quedan más solos y esto lo decimos por el plantor que había convocado el señor Francisco Santos frente a la ONU para pues pedir que esta organización no se metiera en la elección de Fiscal General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia pues en días pasados la ONU, la CIDH y pues la OEA se pronunciaron para que pues el gobierno de las garantías de elegir pues Fiscal General pero que también la Corte Suprema tenga proactitud en esta elección, ¿no? Entonces claro, salió Pacho Santos diciendo que iba a armar una guerra civil diciendo que tocaba organizarnos y que el primer inicio era en plantón frente a la ONU Lo bueno y lo malo de esto es que fueron muy poquitos y lo bueno es que la ONU no tuvo que presenciar pues el ridículo de los juristas frente a su CD porque los sábados ellos no trabajan, ¿no? También lo bueno de esta manifestación es que pese a que son de ultraderecha y aunque son poquitos pueden manifestarse en medio de la dictadura que ellos dicen que tiene Gustavo Petro en completa libertad y sin que nadie les saque los ojos Imagínense en un gobierno de derecha, ¿no? Les hubiera mandado el ESMAD a la izquierda Y también pues acá vamos a ver qué fue lo que dijeron, cómo se pronunciaron estos líderes de derecha y pues el ridículo que hicieron en esta convocatoria Por ejemplo, Diego Santos dijo Petro no va apuntada sin dedal Sigue con su narrativa alimentando el autogolpe de Estado que está buscando echándole todas sus milicias a la institucionalidad Imagínense en esto, ¿no? Y que ellos no son los revoltosos Aquí voy a ser pragmático Donde no hagamos nada nos llevó el Petro Es así Aquí se está propagando un autogolpe de Estado Muy poquita gente Nos estamos dando cuenta Estamos haciendo una oposición a veces que es ridícula Nos estamos pegando de milidades, de bobadas, de los zapatos que tragamos del Petro De que si hace un viaje o no Aquí están pasando cosas gravísimas Y nosotros no podemos perder el norte Nosotros tenemos que salir de las redes Este ejercicio fue una salida de las redes para que nosotros empecemos a movilizarnos Y como dijeron Pacho y Ariel Invitemos a una persona para el siguiente plantón Y así sucesivamente Lo que sería en Esturo Tenemos dos años Perdón que no vayan sin dos años de mierda Nosotros no sacamos el coraje, la valentía, el calor para defender este país Vamos a estar como Venezuela Así la gente se hunde dentro de menos de un ocio Así que viva Colombia y que no nos lleven Petro, carajo Aquí Diego Santos, ultraderechista Reconoce que a veces se pegan de unas bobadas para criticar a Gustavo Petro De cómo camina, de que está borracho cuando ellos mismos manipulan los videos También de que son dos años de mierda Que les va a tocar aguantar, pobrecitos Y de que Colombia se va a volver Venezuela Así se burlen, ¿no? Él reconoce que estos argumentos ya no les funcionan, señores No nos hemos vuelto como Venezuela como intentan venderle a la población Ya nadie les cree, señores Sin embargo, ellos se dan pañitos de agua tibia Diciendo que fueron más de 300 personas Pero en realidad no fueron más de 150 Ellos dicen acá Fuimos unas 300 personas Pero estoy seguro de que somos cientos de miles Millones de personas Los que defendemos a la Corte Suprema de Justicia No al autogolpe de Estado de Petro No a la ONU que venga a entrometerse en nuestras instituciones El 22 nos vemos en la Corte Pues esta gente está pensando ir el 22 a la Corte Es decir, a la Plaza de Bolívar Pararse allá en frente del Palacio de Justicia Esperemos que con este plantón que van a hacer No los confundan con personas de izquierda Y los magistrados saquen sus conclusiones Y digan que no votaron Porque había mucha gente afuera Esperemos que esto no ocurra Porque los magistrados inventan cada vez más cosas Y aquí Jenner Usoga da la opinión de Pacho Santos Que también estuvo en este plantón Y dice A Pacho Santos lo acusa Salvatore Mancuso De proponer la creación del bloque capital De las AUC en Bogotá ¿Con qué moral y dignidad este pobre hombre Ahora se refiere contra un gobierno Y más sin tener la razón? Escuchemos que dijo en el megáfono Oye La pregunta es si le regalaron los boletos Para venir acá como pasó en el estadio Dijo el presidente cuando Valentino lo vino No, bueno Bueno A ver Lo que no quiero agradecerles Este es el principio Y de verdad quiero afatizar que Este es el principio Aquí estamos mandándole un mensaje A la comunidad internacional Clarísimo Que no sean sin vergüenza Que no pelen el cobre Que no pelen el cobre como lo están pelando Que no muestren su alineación política Como le están mostrando Tanto la ONU como la CIDH Hace 15 años cuando pasó lo mismo La OEA también Hace 15 años cuando pasó lo mismo Guardaron un silencio absoluto ¿Ustedes creen que la ONU y la CIDH Dijeron algo cuando asaltaron ahorita Y le generaron terror y pánico A los magistrados y a todos los que estaban ahí En la corte Terror y pánico Porque ellos ya vivieron eso Y ya les mataron gente Se quedaron callados Silencio absoluto Las ONG de derechos humanos Silencio absoluto Es increíble esta narrativa Cómo intentan ver Francisco Santos Ustedes se dieron cuenta En las imágenes del palacio El 8 de febrero Que empujaron unas rejas Tres personas Las retiraron la misma comunidad Que estaba apoyando las marchas Y ahora este señor dice No, los magistrados estaban aterrorizados señores Y estaban con el fantasma Del palacio de justicia Del holocausto del 85 Increíble También aquí estuvo el señor De salvación nacional Enrique Gómez Él dice Las oficinas de derechos humanos En el mundo entero No son motivo de orgullo Son motivo de vergüenza nacional Vamos a ver Qué dijo este señor Bueno doctor Enrique Gómez Gracias por estar con nosotros En semana ¿Por qué venir a apoyar este plantón? Hombre Para cientos de miles De colombianos Y gente en todo el mundo Los entes multilaterales La gran promesa De llevar la paz El respeto a los derechos humanos Al mundo entero Han sido colonizados Por una izquierda radical Y militante Sus oficinas de derechos humanos En el mundo entero No son motivo de orgullo Son motivo de vergüenza nacional Respaldo aquí total De muchos colombianos Preocupados A nuestra Corte Suprema de Justicia Que al contrario De lo que dice la ONU Al contrario De lo que dice la OEA Son los que defienden Nuestros derechos humanos Ejerciendo la separación De los poderes Y sus atribuciones constitucionales Es por eso Hoy protestamos Contra una ONU Bandida Vendida Contratada Por el poder ejecutivo En cabeza de Gustavo Petro Para legitimar Las acciones Que él sí hace Contra el orden constitucional Y los derechos humanos De todos los colombianos ONU Bandida Y vendida Por eso Este tipo de personas Nunca serán presidente Esta fue la reacción De Pacho Santos Luego de ver El fracaso De esta pues Convocatoria que hizo Se realizó Muy rápidamente En tres días Creo que es el principio De una convocatoria Que sigue el próximo jueves A las 8 de la mañana En la plaza de Bolívar Para respaldar a la corte Para que los que hicieron Esa sonada Se den cuenta Que somos mayoría Los que queremos Una democracia Unas instituciones libres Que no actúen bajo presión Como Petro lo hizo Como es sasonada Terrible lo hizo Como lo quisieron hacer La corte La ONU Y la CIDH Que mostraron Que no son independientes Que mostraron Que no defienden Los derechos humanos Sino que tienen Una agenda política Y es muy triste Porque los que creemos En los derechos humanos Nos da Vergüenza Que esos sean Los representantes A mi me da vergüenza Que esos sean Representantes De los derechos humanos Así los destruyen Y no podemos aceptar eso Por eso estamos aquí Primero de muchos Esto va a seguir creciendo Esto va a ir creciendo Porque entre todos Vamos a defender Este país Esta democracia Y la libertad Ya nadie les cree A esta gente No Es una pena Miren como los noticieros Anunciaban Pues las decenas De uribistas Que habían allá Presentes Protestando contra la ONU Un día Que no es laboral Para ellos 9 y esta mañana Frente a las instalaciones De la ONU En Bogotá Se presentó un plantón Decenas de personas Hicieron presencia En el lugar Desde las 9 de la mañana Y manifestaron su apoyo A la Corte Suprema de Justicia A raíz de los pronunciamientos De la ONU Frente a la elección De la nueva fiscal Los asistentes Anunciaron otro plantón El día jueves En la Plaza de Bolívar Ese día Será la tercera votación De los magistrados De la Corte Suprema Esperemos a ver Qué pasa con esta votación Pero definitivamente Por un lado Tenemos alias Pacho Malo Y por otro lado Tenemos alias Pacho Llorón ¿No? Pacho Llorón Porque definitivamente Nadie le fue A esta convocatoria Pues Gustavo Petro Le responde a todos Estos medios Y también a todos Estos líderes Que están convocando Estos plantones Y realmente Dice la verdad Aquí hay alguna gente Que le teme A que Colombia Haya una fiscal decente Ese temor Solo tiene que ver Con una causa Quieren que se mantenga La impunidad Quienes promueven Que no se cumpla La constitución de Colombia Están ligados Con el crimen Desnudan la legalidad De un poder político específico La política ligada Con el crimen Contra la gente Volvemos a mis debates Como congresista Cuando mostré La articulación Entre congresistas Y paramilitares En regiones del país En nuestra historia contemporánea Ha sido dominante El poder político mafioso Por eso necesitan Una fiscalía Amordazada Y corrupta Y es verdad señores Ustedes se imaginan Donde suba Alguna de las mujeres Ternadas por Gustavo Petro Que son independientes A él Pues va a actuar Con justicia Ahí va a caer Álvaro Uribe Vélez Va a caer Andrés Felipe Arias Va a caer El señor Néstor Humberto Martínez Va a caer El señor Santos Es presidente ¿No? Por Godebrecht Van a caer Mucha gente Las marionetas Mejor dicho Un pocolón de corrupción Y un pocolón de poder político Que ha incrustado En el poder Pues vinculado Con narcotráfico Y corrupción Que pues están haciendo Todo lo imposible Todas estas élites Para que no haya fiscal Imagínense En el plantón Que está convocando Aquí el señor Pacho Santos El 22 ¿Con qué objetivo Lo hace? ¿Para respaldar la corte? ¿O para exigir Que no se vote fiscal? ¿Ustedes qué dicen? Aquí continúa diciendo Petro Los grandes motores Del poder político mafioso Han sido los políticos Financiados por el narcotráfico Y los políticos De la corrupción Que se roban el estado Niña política Por ejemplo Por eso ahora Quieren que no se cumpla La constitución Y se le quite De facto El derecho al presidente A que se elija De su terna La próxima fiscal De la nación No quieren que haya Un poder investigativo Transparente En el estado Porque irían a la cárcel Claro No lo puedo decir aquí Gustavo Petro ¿Ustedes se imaginan Que reabran la niña política? ¿Quién va para la cárcel? El señor Iván Duque Señores Iván Duque Ahí se los dejamos Señores Esta es la inquietud Y esperemos que el 22 Si se elija una fiscal Y se acabe Con toda esta Parafernalia De estos uribistas Pues Pacho Santos Le respondió este mensaje A Gustavo Petro Y desencuentra la narrativa Empiezan a decir Que Gustavo Petro Quiere una fiscal De bolsillo Cuando ellos No han encontrado Vínculos Que tengan Estas tres ternadas Con Gustavo Petro Es que es absurda La oposición De esta gente El señor Pacho Santos dice A ver presidente Gustavo Petro ¿Está hablando de usted ¿Está hablando de usted Y su campaña? ¿De sus intereses Personales y familiares? ¿De su historia violenta? Quien teme No tener una fiscal De bolsillo Es usted Señores Déjeme en dudarlo También Vivian Morales Respondió ¿De verdad cree Gustavo Petro Que es su derecho Personal Que le elijan De su terna? Es un derecho Constitucional Señora Vivian Morales ¿Usted que fue fiscal? Ah Increíble Palabras más Palabras menos Gustavo Petro Piensa que el presidente Tiene derecho A su fiscal De bolsillo Dese en cuenta Lo cínico Que son esta gente También Carlos Alonso Lucio ¿No? No podía esperar Pues la dispareja De Ingrid Betancur ¿No? Y compañero De Gustavo Petro En el M19 Este insulto De Gustavo Petro Es infame Y amenazante Nos consta La transparencia Ciudadana Con que Diego Santos Convocó el plantón Hiper pacífico Para respaldar La independencia De la Corte Suprema De Justicia Frente a los ataques Milicianos Del que ha sido Quieto La respuesta De Gustavo Petro Es criminalizar A la oposición Eso encabeza En el presidente No solo es infame Sino antidemocrático Igualito que en Venezuela Para los tiranos Los ciudadanos Son los delincuentes Este señor A veces pienso Que tiene una envidia De pues Gustavo Petro ¿No? ¿Cómo llegó Petro Al nivel En que está Presidente de la República Y este señor En la sombra De la crítica Y de la oposición Pues fallida ¿No? Y aquí pues Empiezan a hacer bromas Con esto ¿No? Atención urgente Un miembro de la ONU Tuvo que ser sacado En helicóptero De las oficinas De este organismo Por sufrir Un ataque de risa Cuatro gatos Nostálgicos De poder ¿No? Y aquí la fotografía De los santos ¿No? Y otro también De que salió a criticar Pues todo esto Que ha pasado De las organizaciones Pidiendo la elección Del fiscal Fue Néstor Humberto Martínez Y dice Totalmente inaceptable Sobre el llamado De la 6DH A la Corte Suprema De Justicia Para elegir fiscal ¿No? Este es otro De los asustados Y de que tiene Cuentas pendientes Con la justicia Presuntamente ¿No? Pues el exfiscal Néstor Humberto Martínez Habló con Julio Sánchez Sobre el llamado Sobre el llamado Que hizo la 6DH A la Corte Suprema De Justicia ¿Qué dijo textualmente Este señor? Pues expresó Su perplejidad Ante el comunicado De la 6DH Considerando que Este constituye Una interferencia Indebida En el proceso De elección De fiscal general Argumentó Que dicha intervención Carece de fundamentos En los mandatos Establecidos Por la Organización De Estados Americanos OEA Y la 6DH En sus declaraciones Martínez Enfatizó Que la falta De un fiscal titular No implica Una interrupción De las funciones De la fiscalía Colombiana Claro que no implica Porque sigue caminando Con la señora Pues Marta Mancera Lógicamente La cuestión es Las dudas Que tienen Todos los colombianos Sobre ella ¿No? Refutando así El argumento De la 6DH Sobre posibles riesgos De impunidad Calificó Esta intervención Como totalmente Inaceptable ¿Qué piensan señores? ¿Qué piensan? Pues Gustavo Petro Se refirió a esto Tanto así Que provocó La ira De María Fernanda Cabal Pero miren Lo que dice Las fiscales Desde Alemania Nosotros no hemos hecho Sino cumplir la constitución La constitución Le otorga El derecho Al presidente De presentar una terna El principio ético De la constitución Le dice al presidente Cualquiera que sea Que las personas Que ternan No deben estar Vinculadas al crimen Porque si no Se acaba El país Es la mejor forma De incendiar Con violencia A Colombia Que los órganos Que investigan Estén en manos Del crimen Hemos presentado Por tanto Una terna De personas Muy decentes Mujeres Con experiencia Con experiencia Ese es nuestro Derecho constitucional Y hay una obligación De la corte De escoger De escoger Dentro de esas personas Que estamos esperándose De Eso no llama presión Esa es la orden De la constitución La presión Viene de la constitución Y en esa medida Respetamos la constitución De Colombia En los pasos Que nos ordena Estás apoyándolo Afuera del palacio O mejor dicho Está ejerciendo Una presión psicológica Sobre los magistrados No señores Esto es puro cuento Viejo Esta gente No quiere su fiscal Y María Fernanda Cabal Sale a criticar Estas palabras De Gustavo Y dice No deja de ser Preocupante Que Petro No rechace Las presiones Y la violencia De sus simpatizantes Que causaron El 8 de febrero Sobre la corte Suprema de justicia Y se ampare En la constitución Para exigir Una elección Que no tiene Tiempos establecidos ¿No? Desesperados Y angustiados Y es que es increíble La pena de la oposición ¿No? Publicó En estos días Miguel Urián Tier Si no estoy mal Ayer Sobre la visita A Washington Que hicieron Pues para poner Al tanto A Almagro De la OEA Sobre La verdad De Gustavo Petro Saben que Él no es víctima Sino victimario Pues aquí dice El señor Miguel Uribe Misión cumplida En Washington Saben que Petro No es víctima Volveremos Pero todos sabemos Que fue un fracaso Esta reunión Porque solo tomaron Tinto con Almagro Hablando sobre La situación del país Y salieron con Cara de aburridos ¿No? Luis Almagro lo dijo Me reuní con estos Senadores Congresistas Del centro democrático Y con los que Dialogues Sobre la realidad Política de Colombia Y sus dinámicas Institucionales A lo que Miguel Ángel del Río Ahora los llaman Tigrillos ¿No? Porque dicen Sacar las garras Pero realmente no Aquí dice Miguel Ángel del Río Les hacen creer A los ingenuos Electores Que están en una Cruzada internacional Por la justicia Y terminan tomando café Hablando de realidad Política Según lo advierte El propio Almagro Los penosos Tigrillos De la oposición Así pues Les llaman ¿No? Colombianos Les dejamos este video Hasta acá Por favor Compártanlo Suscríbanse ¿Qué piensan de este plantón? De las opiniones De Diego Santos De Pacho Santos También aquí Del señor Gómez Y de la señora Vivian Morales Y Lucio ¿No? Detestables Esas opiniones Porque realmente Solo les infunda El odio Frente a Gustavo Petro No miran Un país A futuro Sino El miedo De que haya Un fiscal Realmente decente Muy amables Nos vemos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!